Porque eres digno, a Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord porque eres digno. Digno es el Cordero quien la cruz murió por llevar el mundo cerca de su Dios y donde reinaba en su oscuridad. En la luz del cielo vengo a derramar. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord porque eres digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord porque eres digno. Digno es el Cordero, canto en luces mil, que la humana raza vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a Él, y al que está en el trono hoy y siempre amé. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord porque eres digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord porque eres digno. Oh Señor, si el temor me domina. Dios Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord porque eres digno. Y la duda me quiere alcanzar. De tu mando potente y divina. Bien seguro, mi Dios, quiero andar. Débil soy, débil soy cada día Como el tamo ante el viento voraz Oh Jesús, sé mi luz y mi guía Que al cielo feliz quiero entrar Oh Señor, este mundo y su vida De pecado hoy quiero dejar Entregarte mi vida rendida Para sólo tu nombre adorar Débil soy, débil soy cada día Como el tamo ante el viento voraz Oh Jesús, sé mi luz y mi guía Que al cielo feliz quiero entrar Más el mal, más el mal por la vida Cual gigante me quiere acabar Pon Señor tu poder en mi vida Y victoria tendré hasta el final Débil soy, débil soy cada día Como el tamo ante el viento voraz Oh Jesús, sé mi luz y mi guía Que al cielo feliz quiero entrar ¡Qué grandioso es la puesta del sol! Admirable cual amanecer Pero es más grandioso y como me doy El amor que me tiene el Señor Maravilloso es, maravilloso es Cuando pienso que Dios me ama a mí Maravilloso es, maravilloso es Cuando pienso que Dios me ama a mí Maravilla de un sol que se oculta Maravilloso es, maravilloso es Maravilloso es, maravilloso es Cuando pienso que Dios me ama a mí Maravilloso es, maravilloso es Cuando pienso que Dios me ama a mí Maravilloso es, 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 maravilloso es El Señor, maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí, maravilloso maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Un sueño tuvo Jacob en la ciudad de luz, entre el cielo y la tierra una escalera vio, del cielo soy una voz, yo te bendeciré, soy Jehová tu Dios, y nunca te dejaré. Ángeles que subían, ángeles que bajaban, la voz de Dios se oían, los ángeles callaban, la hermosa profecía, Dios se la revelaba, mientras Jacob dormía, mientras Jacob soñaba. Del sueño se despertó, su voz temerosa fue, esta no es otra cosa, en la casa de Dios, la puerta del cielo aquí, vete yo le llamaré, la piedra donde dormía, como una señal pondré. Ángeles que subían, ángeles que bajaban, la voz de Dios se oían, los ángeles callaban, la hermosa profecía, Dios se la revelaba, mientras Jacob dormía, mientras Jacob soñaba. Grande tu simiente haré, bendita en ti serás, la tierra donde tú estás, a tu simiente daré, Jacob hizo un voto ahí, de todo lo que me des, la ofrenda son para ti, la ofrenda te apartaré. Ángeles que subían, ángeles que bajaban, la voz de Dios se oían, los ángeles callaban, la hermosa profecía, Dios se la revelaba, mientras Jacob dormía, mientras Jacob soñaba.